Bueno, del blog de hoy, lo interesante que pasó fueron poquitas cosas. Fue mi primer día de trabajo. Básicamente fue la introducción a la empresa. Las reglas, de qué se trata, cómo se llama, ciertas cosas. Las reglas, el tour por la planta, son oficinas. En los nombres de las cosas, de los lugares, las personas. Hay algunas historias que contó el entrenador. Este, como anécdota, en la mañana me desperté. Obviamente se me fueron varias cosas y... Ay, se me olvidó esto. Ya estaba casi en el carro, regrésate. Ay, se me olvidó esto. Ya estaba casi en el carro, regrésate. Todo por no prepararme bien en la noche. Ahorita creo que ya preparé todo bien. Este... El lugar estaba súper frío. Tené muy adolorido de los huesos. Eh... Me sentía súper mal. Todo el tiempo me estuve sintiendo súper mal. Pero bueno, ahí puse la atención que pude. Es un call center. Para una compañía de seguros. Está relativamente cerca de aquí. Está en Santa Catarina. Eh... Se ve bien. El lugar está bien. El ambiente se ve agradable. La gente se ve agradable. Eh... ¿Qué más? Eh... Me tuve que regresar porque se me olvidó ponerme sobrante. Afortunadamente iba apenas aquí. Algunas cuadras. Aunque no hubiera habido repercusión con lo frío que estaba el lugar. Pero bueno... Eh... Cosas. Son cosas. Eh... ¿Qué más? Eh... Traté de iniciar un... ¿Cómo se llama? Un grupo. Eh... No me siguieron la corriente. Eh... Creo que inicié con la persona equivocada. Mañana lo que voy a hacer es voy a poner mi teléfono. En el pizarrón. Y al que quiera... Pues que lo anote. O este... O lo comparto. Eh... ¿Qué más? Ah... Por fin aprendí a usar el WISE. Creo. Eh... Aprendí el camino correcto. El camino corto. Que es cruzando... Cruzando la montaña. Ayer, antier me fui por... A la entrevista por el camino incorrecto. El camino largo. Pero... Este... Bueno... Vi con el lugar. Era... La cuestión era dar con el lugar. Eh... ¿Qué otra cosa? Son dos mujeres en el grupo. Normalmente son grupos de... Pocas mujeres. Pocas mujeres. Eh... Normal. Eh... Hay... Varios repatriados. Se... Creo que es con T3. No sé si sean 4 o 5. Eh... El grupo es pequeño. Eh... Este... Este... Eh... Este... ¿Qué más? Pues nada más Pues Realmente El día estuvo bien Lo único es que Pues todo el día me estuve sintiendo fatal Llegué Me quedé dormido Bueno Durante la madrugada me estuve Despertando, durmiendo y despertando Por la pastilla Hice el experimento De tomarme dos pastillas Una después de la otra Ahorita me tomé una El efecto Ya debía de haber empezado No ha comenzado Probablemente no No, no, no voy a hacer efecto Este Espero que Que no afecte Afortunadamente la entranza a las 10 Mañana O sea es tarde Y va a haber chance De que el efecto de la pastilla pase El efecto dura 14 horas Entonces Si me lo hubiera tomado a las 12 de la noche Todavía hubiera chance Habría chance De que La pastilla hubiera tenido Ya sus últimos Efectos a las A las A las 10 Pero me la tomé Como a las 8 o 9 Entonces se supone que no 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 va a afectarme No he estado siguiendo La dieta Eso Me preocupa un poco Este No quiero subir Más de peso Voy a tener que ya Ponerme Estricto Con ese Respecto Pues Empezando ahorita He estado agarrando mucho pan En la mañana fue lo que Pues no No tenía tiempo Fue lo que agarré Un pedazo de pan Y a bañarme Tomarme las pastillas E Irme a trabajar Tal vez lo que debería De hacer es Cambiar eso Tomarme las pastillas Suarita en la noche Para no tener que Tomármelas en la mañana Y este Pero si creo que es mejor Tomármelas en la mañana Que otra cosa Pero Y bañarme en la noche Bueno Mañana Entro tarde Entonces Si va a haber chance De De hacer Este Las cosas en la mañana Entonces no No va a haber Tanto Tanto lío Le puse el despertador A las 7.30 Ayer me desperté A las 8 Y entraba A las 10 A las 10 Creo Y ahora alcancé A llegar bien O a las 9 No me acuerdo Aquí los entraba Este Ahorita voy a checar En el mapa Unos detalles De cómo Llegar Porque doy vuelta A la izquierda En una zona Donde yo creo Que debo de dar vuelta A la derecha Porque doy vuelta A la izquierda Y luego Bueno El chiste Es que a lo mejor Estoy tomando La ruta Mal Y creo que Me puedo ahorrar Unos buenos minutos Si Si tomo Una vuelta A la derecha En vez de tomar La vuelta A la izquierda Y pues sería Todo Bye Unos detalles